y buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de inocencia mi nombre es inocencia y bienvenidos a una nueva serie llamada buscando las llaves de luna en dead cell y esta es una nueva serie voy a hacer miniseries de dead cell chicos porque ahora que tengo todo ya compré todos los los DLCs pues ya me puedo dar el lujo de este de de hacer varias cosas entre ellas una de las cosas que he querido hacer es minis las miniseries entonces esto va a ser la primera miniserie piloto que vamos a hacer que es buscar las llaves lunas que necesitamos hacer pues entrar al juego en este en estos vídeos lo que voy a explicar es cómo conseguirlas o sea de principio de queen qué caminos tomar qué armas podría recomendarles para que tomen y qué caminos tomar para llegar a las llaves luna y conseguir la mutación de cómo se llamaba la mutación perdón déjenme nomás yo investigo la mutación de aceptación obviamente tengan en cuenta varias cosas en primera creo que esa esa mutación ya la agarré o sea ya he hecho las llaves de una alguna vez en el juego dentro o fuera de stream así que este nomás es un paso de cómo conseguirlas y cómo llegar hasta allá porque probablemente la mutación no va a estar ahí en el en el lugar donde va a estar porque pues ya la agarré igual ahorita lo checo dicho esto comenzamos para empezar lo primero que necesitan chicos es poner células troncales a nivel 3 que sería nivel experto porque para eso ahorita lo voy a explicar para qué pero siempre siempre para allí para poder conseguir las 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 tres llaves de flor de luna tienes que tener tres células troncales activas si va a ser una huevada hacer esto pero pero es necesario si o si es necesario que tengas mínimo las tres células troncales para conseguir las llaves luna al 100 obviamente estoy usando este traje por alguna razón pero después se las digo a ver en este caso voy a agarrar las botas hayusa y esto por mientras obviamente a lo mejor esto usted a ustedes si les va a parecer o a lo mejor no dependiendo de qué tanto hayan desbloqueado de de las mutaciones y todo eso pero si lo tienen pues con ganas y si no pues éste no se preocupen o sea no es obligado o sea pueden conseguir armas o las armas básicas y ya después compran bueno yo agarré las botas que yo uso porque se me hace más fácil de usar con el impacto hace más daño con la última patada así los críticos chicos aparte los aturde entonces primero tienen que ir yo les recomiendo investigar todo a cada lugar que vaya investiguen todo chicos no importa si les toma tiempo si les toma minutos importantes ustedes investiguen todo afuera del castillo ok ahora regresamos jornado listo para agarrar en este con cada vez que les aparezca una la vida de este lado que les aparezca una con estrella que dice por ejemplo ahí dice el enemigo que tengo que te golpea se congela siempre escojan cosas que tengan una estrellita y no así en dado caso no las tienen no se preocupen o sea ustedes como quieran por ejemplo la que yo tenía revelaba a los enemigos invisibles esas son son cosas plus que pueden encontrar ya sea en objetos aparte en armas en arcos pueden salirles objetos con estrellas siempre traten de agarrar este tipo de objetos ahora vamos a seguir investigando chicos agarren pergaminos agarren todo lo que les llegan a necesitar en este caso yo yo mejoro supervivencia porque voy a tratar de jugar con agua con la guadaña ganada ojo también tienen que tener las rutas activas en dado caso de que no tengan las rutas activas pueden checar en mi canal de inocencia y obviamente en el apartado de excel voy a hacer vídeos sobre las rutas sobre cómo conseguir las rutas cómo conseguir este de las células de jefe cómo conseguir cómo abrir las puertas etcétera etcétera todo lo que necesiten para para llegar a este punto se los voy a hacer en vídeos para que no se les haga tan complicado ok en este caso el vendedor me vende armas yo podría escoger aleatorias pero mo mo como yo ya es lo que casi todo puedo escoger si me tocan armas de brutalidad tácticas o de supervivencia o armas aleatorias que puedan ser de las tres en este caso yo voy a elegir armas de supervivencia porque quiero la guadaña que aquí está de hecho pero para desbloquear la guadaña necesito este 4200 que probablemente lo saque de aquí y ahora si compro la guadaña y la cambio por las botas de hayusa después vemos si está los poderes que no creo si no me conformo con la escarcha no no está ok seguimos investigando chicos ya saben ok me tocó un pedazo de carne voy a investigar abajo ok llegamos aquí supervivencia ya se los he dicho voy a bajar tanto la cámara voy a ver si puedo para que no vean para que no me vean un poquito más voy a hacer un poquito nada más ahí o sea que se me vea un poquito más para todo obviamente estoy jugando aquí está el control muy bien sigamos aquí y por aquí pero antes de irse por aquí yo les recomiendo que siempre como les digo les recomiendo que investiguen todo lugar explórenlo al 100 porque pueden encontrar pergaminos armas vendedores que les puedan ayudar por ejemplo esto a mí me sirve este no pero este sí este lo activo ahora vamos para acá esa espada me ayuda a matar enemigos no está hablando mi señora y no pongo atención para andar jugando ok investigamos esto es para ir a otro DLC y como yo tengo ya el instinto explorador que es otra cosa que al rato les voy a enseñar que como la consiguen te desbloquea todo el mapa o sea todo lo todo lo que hay en el mapa te lo te lo dicen por ejemplo acá hay enemigos hay una dos tres cuatro entradas como les digo vamos a ir a paseo a los condenados pero yo les recomiendo checar todo al 100 porque pueden encontrar cosas que les puede servir ok bajamos ah bueno lo matamos aquí está alcantarillas tóxicas pero pues ya como ya investigamos todo y ya no queda ni un enemigo como pueden ver yo les recomiendo siempre este como les digo les recomiendo checar todo ahora vamos a ir a paseo a los condenados voy a hacer dos mapas por por video probablemente como quiera les digo voy a hacer videos largos un poco de 20 30 minutos pero aquí les explico paso a paso que tienen que hacer estas puertas son para desbloquear si terminas el mapa que estamos haciendo en dos minutos desbloqueas tu puerta y esto si matas a 30 enemigos sin que te causen daño aquí pues se desbloquea todo obviamente pues aquí podemos donar las células aquí pues mejoras todo pero como ya está todo mejorado pues no hay necesidad ah aquí está la alineación esta es la mutación que vamos a desbloquear con las llaves luna que es reducir una maldición regenerada un 5% de tu salud pero aumenta un 50% el número de bajas necesarias para deshacerla no está tan chida la verdad sinceramente no es de mis no es una de mis mutaciones favoritas pero pues ya las tengo desbloqueadas en este caso como estamos jugando en nivel normal yo le recomiendo que como estamos en modo supervivencia o con mutaciones de supervivencia usen de supervivencia si van por mutaciones de tácticas pues agarren mutaciones tácticas y si van por por el camino de la brutalidad pues escojan cosas de brutalidad en este caso como yo estoy haciendo las de las de supervivencia de primeras les recomiendo que agarren negromancia ¿por qué? porque la negromancia lo que hace es que cada vez que mates un enemigo te van a dar una porción de su vida para ti o sea cuando lo mates una porción de la vida de los enemigos se te va a ir para ti y pues vas a ir regenerando vida no tanta como como otras mutaciones pero te sirve ¿no? igual si vas juntando pergaminos de supervivencia pues más más potenciada va a estar la mutación que agarres aquí está esto obviamente para la mutación esta te necesitas la runa de araña creo o no me acuerdo cuál runa era para escalar pero son son como cuatro o cinco runas las que necesitas obviamente aquí te van a aparecer pergaminos si es la primera que lo puedas te van a aparecer igual algún día lo voy a hacer cuando reinicie las partidas ok para las para las llaves flor de luna vamos a necesitar estas llaves de jardinero esta es una esta la pueden agarrar así escalando con la runa de araña o con la con la runa de la cabeza que es con esta la pueden agarrar así agarran la llave y se las da ok en este caso pues vamos hacia abajo recuerden la regla de oro siempre va a ser investiguen todo chicos pueden encontrar cosas tanto en el piso como en el techo y obviamente también les recomiendo eso para que agarren los pergaminos en este caso tenemos entre táctica y brutalidad ustedes siempre váyanse por brutalidad mi recomendación más humilde ¿por qué? porque con eso les ayuda a les ayuda a ¿cómo se llama? siempre les va a ayudar a mejorar más que con tácticas quieren ver por ejemplo aquí hay algo dinero y aquí les va a aparecer habilidades en habilidades yo les recomiendo agarrar tácticos me estoy siguiendo la contraria pero ahorita les explico por qué por ejemplo aquí tienen que agarrar yo les recomiendo agarrar siempre una que se llama barricada que no salió aquí pero agarren una barricada y agarren un arma que haga daño una torreta una un despellejador una de esas cosas para que les ayude la espada también les ayuda pero no hace tanto daño la verdad ahora me estaba dando cuenta en la última partida que jugué en directo que la espada esta no hace tanto daño como pensé para esta necesito que cuatro sí para enemigos débiles sí sirve ok a veces pueden salir de estas cosas chicos que son las armas doradas ahí yo les yo les recomiendo que con la arma que se sientan más cómodas en este caso a mí el aguantón puro no me gusta pero tiene daño de veneno que es lo que les digo que a veces salen cosas con estrella que son un plus por así decirlo un plus extra que les puede dar y cuando salen con la coronita es algo que es algo permanente que tiene la arma o sea aunque le hagas modificaciones a la arma siempre va a tener esa que es salen bichos de los muertos en este caso no lo voy a agarrar porque no me gusta así que sigamos hay que encontrar las otras dos llaves del jardinero ahorita les voy a decir donde están otra tienda otra vez de habilidades otra vez de banda táctil por ejemplo esta es la que ocupamos barricada ocupamos 4800 vamos a juntarlo volvemos para acá esos son teletransportes para la segunda llave de la rosa van a necesitar la runa del pisotón que en otro video se los voy a mostrar cómo conseguir la runa del pisotón muy bien ya tenemos la segunda flor de luna ok comida ok y la espada ah dije donde está la espada ok bajamos pisotón pisotón y una granada de aceite esta yo no la agarro porque te da daño por dos y eso causa más daño pero te hace más daño tú también bajamos pergamino supervivencia ya se la saben así aumentan la mutación y aumentan el poder de sus armas como pueden ver la guadaña bueno ustedes no lo ven pero la guadaña de la muerte está aumentó el daño cada vez que agarren un pergamino les va a aumentar el daño del arma que agarren si es de color verde pues aumenta las de verde si es de rojo aumenta las de rojo y si es de morado pues de morado ok me salve ok la de dos células nuestras más células salimos profundidades de la prisión aquí agarren brutalidad como les digo si quieren si quieren agarrar armas tácticas también pueden hacerlo pero mi opinión es de que agarren siempre brutalidad o supervivencia ok ok esto lo vendo ahí está excelente pasa a otro muñeco uy que se muero ok vamos abajo uy casi me va a dañar ok otro pergamino abrirme la puerta para eso necesito las tres células chicos para abrir esta puerta bueno no esta no para apoyarlo necesito un arma diferente el poder es rojo no brutalidad no 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 vamos a salir chicos necesito uno que se llama poderes mágicos pero ahorita les digo como entonces explorador tenemos ya necesito comprar la barricada de hecho vamos a comprar la barricada que estaba de este lado no no aquí no era ¿dónde está la barricada chicos? aquí 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 me la puedo llevar no a ver no 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 el búho pero no me ayuda ok siempre traten de activar las tres bolas estas con la barricada la barricada tiene un chingo de de habilidades pero en sí cambian a la habilidad el eléctrica que no traes esta para que todas las tres también este esta la venden y sacan la espada así ya tienen las tres bolitas para protegerse entre ustedes y aparte la espada pues les va a hacer un paro ¿no? falta esto y ir a almena que está arriba ok vamos avanzando ahí está aquí está la otra flor necesitan el pisotón para hacer esto ya tenemos las tres llaves del jardinero que son las que necesitamos para las llaves de luna ok con el daño de las bolas que son que hacen electricidad te hacen un paro porque paraliza a los enemigos y con la guadaña pues ya los arrematas abrimos la puerta subimos vamos a agarrar lo que está aquí arriba bajamos subimos de nuevo y entramos almenas y bueno chicos hasta aquí lo voy a dejar espero que les haya gustado que les haya divertido el primer capítulo de buscando las llaves de la luna este ya saben chicos vamos a estar haciendo van a durar unos cuantos capítulos de esta serie ya saben de este lado les dejo un capítulo random de Dead Cell del otro lado les dejo la descripción dejen su like compartan y activen la campanita porque les dice cada vez que hacemos video también les recuerdo que abajo en la descripción pueden dejar un comentario o checar mis otras redes sociales dicho esto yo me despido no sin antes de decirles espero que estén pasando un feliz día tarde o noche la hora que estén viendo este video yo soy Inocencia y nos vemos en el siguiente capítulo de Dead Cell en búsqueda de las llaves de la luna un saludo a todos y chao chao vámonos